La percepción y el análisis no eran en pero objetivos en sí mismos. El centro real del ejercicio consistía en el hecho de que los jesuitas de Íñigo estarían destinados a un ritmo febril de actividades exterior en todo el mundo. La regulación por cada jesuita de su propia actividad interior sería de suprema importancia. La forma ascética propia de la compañía de Jesús, por consiguiente, daría a cada miembro los medios de controlar lo que encontraba en su consciencia a través de sus sentidos y su imaginación, de suerte que pudiera seguir siendo romanista y activista. De este modo podría efectuar a mayor gloria de Dios cualquier cosa que hiciera. A tal fin estaba dirigida la formación básica ascética de un jesuita. Todo miembro de la compañía tenía que formarse y entrenarse en formas muy específicas. Íñigo elaboró unas reglas detalladas, las reglas de modestia por ejemplo y las reglas para la oración, así como docenas de otras instrucciones. Todo novicio jesuita necesitaba tener silencio y aprender a utilizarlo. Un tiempo de apartamiento del bullicio del mundo activo y ocupado del exterior. Necesitaba orden en sus hábitos de vida y disciplina en la forma en que empleaba aquellas horas de silencio y soledad, así como sus horas de actividad. Sin embargo, tales elementos por sí mismos habían estado siempre reconocidos dentro de la tradición ascética cristiana como condiciones previas esenciales para la formación y progreso espirituales. El hecho de eliminarlos, según se ha hecho en muchas partes de la orden jesuítica, en fases vitales del entrenamiento de los jóvenes, equivaldría a desobedecer una de las más sólidas tradiciones de aquella misma iglesia universal que Íñigo se había propuesto servir, defender y propagar. Lo que había de nuevo en este ascetismo, además del riguroso autoanálisis que se convirtió en una segunda naturaleza para cualquier jesuita, era el distanciamiento frío y racional que parecía prestarles como en gran medida se lo había dado a Íñigo. Se trataba de un rasgo que todo el mundo observaba. En las calurosas batallas en que entraron, casi desde el momento que la compañía saltó a la vida activa y a la contienda, los jesuitas fueron a menudo admirados por aquel frío distanciamiento. Con la misma frecuencia, en Pero, sus adversarios señalaron precisamente esta cualidad como prueba de astuto cálculo. Esta crítica tenía un punto de exactitud, puesto que los jesuitas dominaban en la conversación, en la polémica, en los escritos y en las maniobras a los más formidables adversarios en cualquier campo y sin embargo permanecían firmes en el singular propósito por el cual habían optado por entrar en la orden. Dada la mentalidad medieval de los eclesiásticos contemporáneos, la invención de Íñigo, la compañía de Jesús, destaca como un rasgo de atrevida genialidad. Ni el romanticismo total ni la polivalencia del modo jesuita tenían un precedente preciso ni un registro experimental acreditado, y por riguroso y penoso que fuese su estilo ascético de vida, no había pruebas de que resistiera el embate del humanismo. El conjunto de la empresa podía acabar en desastre. Mirado retrospectivamente, su éxito era tan fenomenal que situaba a Íñigo de Loyola entre los pocos auténticos innovadores en la historia de la organización humana. No tenían predecesores, pero tuvo muchos imitadores luego. Este éxito debió ser muy desconcertante para quienes pensaban que habían superado al fin a los católicos supersticiosos y fanáticos. De repente, aparecieron hombres que habían dominado la nueva ciencia, que podían hablar el lenguaje nuevo de cada día, pero que permanecían completamente a disposición del romano pontífice. Individuos para los cuales el hombre, por un momento, no era la medida de todas las cosas, lo era Cristo. Al igual que Íñigo, ningún jesuita tenía el menor interés en desarrollar sus talentos y poderes para su propio bien. Como Íñigo, los jesuitas rechazaban inmediatamente la preocupación del renacimiento por la grandeza de uno mismo. Su formación en el molde etniciano, tan meticulosa, rigurosa y llena de atención hasta los detalles, permanecía siempre dirigida solo a dos cosas, la guerra entre Dios y Lucifer para cada individuo y la necesidad que tenía el Papa de servidores devotos. Y así continuó ocurriendo durante cuatro siglos. En realidad, aparte de aquel enfoque frío que proporcionó a los jesuitas el fruto más apetecible del valioso estilo ignaciano, fue siempre la audaz independencia que Íñigo ganó para sí mismo y que luego organizó para sus compañeros y seguidores. Ante todas las sucesivas oleadas de modas e innovaciones a las que el mundo ha tratado febrilmente de adaptarse desde los días de Íñigo, no se hizo concesión alguna en los puntos esenciales del jesuitismo hasta que el propio molde y ignaciano fue destruido por los mismos que lo conocían y comprendían a la perfección, los propios jesuitas. Durante todos aquellos siglos de fabulosos y fascinantes éxitos de la compañía, fue inevitable que los extraños, tanto los que hacían comentarios favorables como quienes lo hacían desfavorables, examinaran y analizaran las constituciones de Íñigo una y otra vez con el esfuerzo de poner al desnudo lo que René Fulot-Muger llamaba el poder y secreto de los jesuitas. Suponían que las citas constituciones eran en sí la esencia de la orden fundada por Íñigo. Ignacio clarificó que semejante posición era errónea. ¿Qué haríais? Le preguntaron una vez después del largo trabajo de escribir, repasar, revisar y perfilar las constituciones. Si el papa volviera la compañía, cancelara las constituciones y liquidase todo cuanto habéis construido, me tomaría un cuarto de hora para estar en presencia del santísimo sacramento, contestó Íñigo, a fin de recobrar la paz de mi espíritu. Entonces volvería a empezar de nuevo. En otras palabras, él seguiría teniendo su idea de cómo había que servir a Cristo y al papa. Él siempre hablaba de una iluminación interior que indicaba el camino. Para él, no era cuestión de estudiar historia o la psicología de sus contemporáneos. Era una cuestión de inspiración divina, rigorosamente puesta a prueba en la encrucijada de la dura realidad para producir el estilo ignaciano, el poder y secreto que convertía a los jesuitas en grandes.